Hoy quiero beber, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer, no quiero control, no quiero problemas. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Yo tengo la pauta, tengo el sonido, y si yo subo también subo en lo mío. Al amigo yo no le cuento lo mío, porque se le viró justa el suplito. Al egoí, yo me le río, porque se nota que tan se frío, yo soy mi vida, de lucha a domingo, yo sí tengo solo mío. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Hoy quiero beber, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer, no quiero control, no quiero problemas. Habla de mi vida, cuando la tuya te amaneceré. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida. Nadie se meta, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida. Nadie se meta, nadie se meta, nadie se meta, es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Hoy quiero beber, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer, no quiero control, no quiero problemas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El relevo. El relevo. El relevo. Bell. El relevo. i f Todas do you give it to me. 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 Yo sé que me tienes para Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma De la noche no te deja dormir A la hora criminal Está morriendo Otro disco nuevo Del Macri Rueda pelotas Yo sé que me tienes para Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma De la noche no te deja dormir Pensando en mí Yo sé que me tienes para Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma De la noche no te deja dormir Pensando en mí Tú pusiste flores a las doce Tú enterraste un trabajo Tú te tragaste tu reguardo Pero no tienes lo que tú quieres Coge los diez y no te enteres Porque tú pusiste flores a las doce Tú enterraste tu trabajo Tú te tragaste un reguardo Pero no tienes lo que tú quieres Coge los diez y no te enteres Porque yo sé que me tienes para Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma De la noche no te deja dormir Pensando en mí Yo sé que me tienes para Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma De la noche no te deja dormir A lo ahora abusador DJ Joy El poco lo quise Estrena nacional Dicen Que en la calle Que lo que no te mata Te hace más fuerte Celebran Los seres Piensan que ya caí Y no me vuelvo a levantar Dicen En la calle Que lo que no te mata Te hace más fuerte Celebran Los seres Piensan que ya caí Y no me vuelvo a levantar Pero siempre vengo de atrás Sueno ratata Frente a la bocina Que no vuelva Ustedes no son de nada Y yo soy gente en el control El que tiene el timón Soy el capitán De un grupo de muertos Que son mi tripulación Y que siempre vengo de atrás Sueno ratata Frente a la bocina Que no vuelva Ustedes no son fueras Y yo soy quien tiene el control El que tiene el timón Soy el capitán De un grupo de muertos Que son mi tripulación Recuérdate de esta rama No lo hago por dinero Pero tampoco mucho menos Lo hago por fama Estoy pensando en el mañana Que los hijos de mis hijos Disfruten del imperio Que el omega ya formó real Sueno ratata Yo tengo la grasa Que te pone a gozar Es que estoy en vivo Otra vez en vivo Ya la gente está clara Como gozan conmigo El estudio está lleno Porque tengo el veneno Es que siempre lo es bueno Hay regreso a los nuevos El omega perdiendo El estudio de nuevo Tú estás claro conmigo Don Cusco Don Cusco de extremo La para es clara Sí, grande Pero siempre vengo de atrás Sueno ratata Prende la bocina Y te rompo el bajo Que de no sombra Y yo soy quien tiene el control El que tiene el timón Soy capitán de un grupo de muertos Que son mi tripulación Recuérdate de esta rama No lo hago por dinero Pero tampoco mucho menos Lo hago por fama Estoy pensando en el mañana Que los hijos de mis hijos Disfruten del imperio Que el omega ya formó real Sueno ratata Yo tengo la grasa Que te pone a gozar Es que estoy en vivo Otra vez en vivo Ya la gente está clara Cómo gozan conmigo El estudio está lleno Porque tengo el veneno Es que siempre lo es bueno Hay regreso a los nuevos El omega perdiendo El estudio de nuevo Tú estás claro conmigo Nos pusimos de estrés Oye, lebo, oye, lebo Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tú Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tú No ronques no ando en esa Enséñame la que tienes tú No ronques no cojo esa Enéñame la que tienes tú No ronques no ando en esa Enséñame la que tienes tú No ronques y no cojo esa Enséñame la que trajiste tú Volvió el tormento El despertar del Fénix Real El despertar del Fénix Real El despertar del Fénix En media mano Nunca le quise bajar Tampoco se puede escuchar Quienes me amaron Quienes me amaron Lo que pongo al final Pero ya era demasiado tarde Pero hasta que Allá adentro empecé a valorar Lo que afuera desprecí No descansó Ya perdí la paz Y se rompió mi fe De grima ya no tengo Por qué de llorar me sé qué Estar lejos de mis hijos Y mis seres queridos Me hizo pensar Me hizo pensar Que cada vez que pueda Recordarle antes que muera Que eso es mi verdad Lo que pongo al final Pero ya era demasiado tarde Era tarde Aquí adentro empecé a valorar Lo que afuera desprecí No descansó Ya perdí la paz Y se rompió mi fe La grima ya no tengo Por qué de llorar me sé qué Prende Prende El mejor Teremicro Internacional Presenta A nombre del presidente Llévele el sistema No descansó Vamos en la avenida Vamos en la avenida Para no necesitar Para no necesitar Para no necesitar Nos entregamos sin pensarlo, sin saber quién era quién Tú me desnudaste, tú más te trepaste Rico, te moviste, me confesiste De que la gloria existe De que el infierno existe Oh, no, oh, oh Oh, bebé, 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 ¿qué tú me has hecho? No, 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 no Oh, bebé, 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 ¿qué tú me has hecho? Salita de ángel, actitud de demonia Me dejó delirando y ando sonámoslo como momia Esa vaina es conmigo, hizo una ceremonia Él lo puso en la cara pa' que yo quisiera El olorcito a colonia Coño, siento que soy un palomo Yo decidí que me grabara pa' que enseñara La forma que yo se lo tomo Oh, bebé, oh, bebé, quiero verte otra vez Y si quieren que vuelva a que fuma contigo Yo fumo otra vez Oh, bebé, 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 ¿qué tú me has hecho? Oh, bebé, 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 ¿qué tú me has hecho? Nos sentí en la cama como un dios Y un diablo a la vez Un diablo a la vez Nos entregamos sin pensarlo Sin saber quién era quién Luis de la calle Luis de la calle Luis de la calle El delito a la vez Chau, bebé, oh, bebé, oh, bebé Quiero volver a que Monsta Con elín Y un diablo a la vez Cuando elín He momento Conembeta Quierooptando manufactano Y un diablo a la vez prestige Inspirando Esa gli ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!